¿Qué pasa si se marca en Guatemala? Sí, los mexicanos, digamos, no sé cuánto, 8 o 10 años, o 8 o 10 torneos, yendo los mexicanos al Mundial de Clubes, entonces, eso es lo que ven los mexicanos, pero en el trayecto, no nos sirve de nada, todo es en contra, todo lo que hagas es en contra, si metiste 5, ah, ¿por qué nada más 5? Si ganas así como nos tocó ganar, todos, ah, sufrieron, entonces, si ganas 4 o 2, ah, y si pierdes fracaso, entonces, no sirve de nada este torneo, si nosotros superemos que se toma en cuenta muchas cosas, se hace crecer en nuestra área, y este torneo tuviera también VAR, y tuviera muchas cosas que benefician al torneo, y que fuera bueno para el torneo, pues entonces, bueno, pues es nuestra área y tenemos que aguantarnos, pero que le den realmente el valor que merece este torneo, ¿no? Pues yo no veo la Copa América, la Libertadores, o los torneos europeos, no me voy a la Libertadores, pero voy a los europeos, todos tienen barro, todos tienen mucho más agujas, y nosotros seguimos sufriendo, porque si tenemos, no tenemos, la infraestructura de los equipos de Centroamérica y del Caribe, pues cada día crece más, si tenemos que tener un torneo importante, y le queremos dar un torneo, a nuestro torneo, a nuestra área, un gran valor, exigir a todo el mundo eso, para que, entonces todos estemos, con todo lo de punta, ¿no? Los torneos de punta, al final de cuentas, no tenemos que volver a lo mismo, antes no se tomaba en cuenta, hoy pones titulares, hoy pones equipos que vayan a demostrar, pones a tus figuras, y arriesgas todo, y de repente, pues, no vemos la parte administrativa. El torneo, y no para ganarle a comunicaciones, en esta llave, en donde América lucía, como ampliamente favorito, incluso en minuto 80, tu equipo estaba prácticamente eliminado, ¿qué sensación te genera la forma en que hubo necesidad de llegar hasta la última instancia a los penales? Ganamos, eso se suele dejar, ganamos, no como quisiéramos, pero bueno, reitero, es un equipo que está sufriendo de dolencias, está corto, pero ganamos, y iremos recuperando a la gente, y lo que importa acá es pasar las llaves, lo que importa acá es estar bien en el torneo, y en las dos instancias que estamos peleando, estamos bien, pasamos a cuartos de final en Bracar, y estamos primero en nuestra liga. Tal vez por ahí hubo un poco de confianza, y si bien la expulsión del jugador fue lo que ayudó a empatar y a su vez a llegar a los penales. Pues no, porque el equipo intentó, el equipo fue el que estuvo encima del rival, ya lo dije, no sé si no escuchaste o no estabas atento, ya dije que nosotros intentamos, llegamos, no la metimos, ellos se encuentran con un penal, pues sobre eso es una expulsión, si no expulsaban a ese jugador, entonces no sé a quién iban a expulsar, Córdoba hizo un gran partido, después nos encontramos también con un penal, cuando quiera arrancar, luego uno trae a un tipo arriba encima de él, pues son los penales que se tienen que marcar, pero vuelvo a lo mismo, si hubiera una ayuda también para estos árbitros, donde se pudieran apoyar, porque el torneo lo amerita y porque el torneo lo exige, si pudieran apoyar en la tecnología como lo hacemos hoy en casi todo el mundo, pues más beneficio para todos, le daríamos realza a nuestro torneo como lo merece. Es otra vez el tema de las lesiones, ¿no consideras que tal vez es tiempo de verificar cómo se están haciendo las cosas de la preparación física, o modificar algunos aspectos, explorar nuevas herramientas? ¿De dónde eres tú, perdón? Del economista, pues buscar cómo implementar nuevos aspectos para cambiar este tema, o pues buscar una solución a este problema. ¿Qué solución encuentras tú? Si hay un jugador que se fue al hospital a hacer una operación y salió otra cosa que nos va a echar fuera un mes, perdón, un año, llega un jugador recién llegado, que ni siquiera lo hemos trabajado, sufre un golpe y ya trae una molesta en la rodilla y va a tener que parar, oye, te reitero, niñas, de repente me dicen no puedo caminar, no puedo hacer piques, pero te jaló, te molestó, me puso a doler aquí, acá arriba, un poquito al lado del costado del abdomen, me puso a doler, a doler, a doler, entonces, ahí no, vuelvo lo mismo, el planchazo que trae, el choque, el Henry, pues no, es culpa nuestra, chocó con un compañero, le metió una rodilla en un núcle, se le hizo un hematoma, terminó al final de cuentas haciendo un desgarrito por el golpe, entonces, son circunstancias que no son culpa de ni la preparación física, ni el trabajo en regla de la semana, cuando te agarran la malaria, te agarran la malaria, y los jugadores están físicamente bien trabajados, prueba de ellos, lo que pelean, lo que luchan dentro de la cancha, lo que corren, son lesiones que no están en nuestro alcance, son lesiones que no, nosotros no podemos ver, y vengo, se las expongo, para que luego no digan, ¿qué pasó?, ¿por qué no juega?, ¿por qué esto?, pues porque así somos abiertos, a mí podría ser muy tranquilo, ya nos callado, ¿qué pasó?, pues a ustedes no les importa, investiguen, y no somos así, somos abiertos, les decimos las cosas como son, con franqueza, si algún jugador de repente tuviera una lesión por culpa nuestra, también yo lo voy y lo digo, me equivoqué, lo puse cuando no tenía que haberlo puesto, en el caso de Renato, yo lo dije, Renato terminó de lesionarse, porque lo necesitaba, y hablé con él, y me dijo, yo juego, y bueno, pues hasta por verdad, vino una lesión fuerte, y esa sí me la chaco a mí, me dice, ¿qué era tu papá físico?, fue a mí, yo se lo dije a los doctores, lo necesito, y quiero ver si puede estar, y el muchacho me dijo, sí, y se decidió, no, pero bueno, pues Renato está listo un mes, mes y medio más, esperemos que llegue para estar con nosotros, los demás, reitero, seguimos trabajando de la misma forma, para poder recuperar a todos, y tener esa fuerte cierre del torneo, de los dos torneos que estamos enfrentando. Miguel, buena noche.